Un venezolano lidera en la cocina del restaurante más emblemático y lujoso de Lima. Así es, su nombre es Jim Brown, un guayanés que llegó a Perú hace 5 años con la mira puesta en aprender en uno de los más importantes destinos gastronómicos del mundo. ¿Qué hacía Jim en Venezuela? ¿Tú te dedicabas a la gastronomía en Venezuela? Sí, me dediqué a la gastronomía, estudié en Venezuela gastronomía, creo más bien que fue por casualidad, porque siempre me ha gustado el servicio, siempre me ha gustado ser muy humano, por decirlo así. Inicié mi carrera universitaria estudiando medicina, bueno, empecé por enfermería, luego había análisis, luego medicina. Y nada, decidí ya, desistí de eso. Empezaron los problemas en Venezuela, pero nada, eso no me detuvo. Me inicié en la gastronomía, siempre me ha gustado mucho, en la casa siempre cocinaba, para mi papá, para mi mamá. Y nada, me dediqué a eso, dije, bueno, pero si me gusta, ¿por qué no estudiarlo? Lo estudié, me gustó muchísimo más y desde entonces a eso me dedico, a la gastronomía. ¿Y cómo fue ese proceso de gastes? ¿Tenías algún empleo coordinado? ¿Cómo fue ir en Lima los primeros días? Duro, duro, sin duda alguna. Emigré a Perú, porque mundialmente sabemos que Perú es un fuerte gastronómico y dije, bueno, voy a seguir explotando, estudiando, conociendo y llenándome más de, nutriendo mis conocimientos. Y dije, bueno, va a ser Perú. Jim estudió gastronomía en Puerto Ordaz. Llegó a Lima y consiguió un trabajo totalmente distinto a lo que esperaba. No se estancó y preparó muchos currículos para repartirlo por la ciudad. Sin tener suerte y cuando le quedaba el último, se impactó con esta vista en pleno malecón de Miraflores y se atrevió. Cuando me di cuenta que era un restaurante, dije, dentro de mí era como, ¿por qué estoy en un restaurante? Porque yo bajé y no sabía. No sé si era un mirador, no sabía si era una posada, no sabía. Y cuando me di cuenta que era un restaurante y dije, bueno, aquí va a ser, Dios mío, dame la oportunidad porque aquí va a ser. Claro, lo decretaste que empezaste a caminar todo esto. Total, total. Me vi así, ¿tú bien? Sí, sí, claro. Sabes que nosotros, para nosotros es muy habitual cada vez que vamos a una entrevista de trabajo o a buscar trabajo, siempre uno va bien caché. ¿Cómo dirías? ¿De punto en blanco? De punto en blanco, claro. Claro. Y nada, yo llegué con la mejor actitud. Por favor, yo solicito hablar con el chef ejecutivo del restaurante. ¿Se encuentra? Dice, no, en este momento no se encuentra, pero déjeme su recado. Ah, no, perfecto. Yo preferiría hablar personalmente con él. Pero, ¿por qué hice eso? Porque quería demostrar realmente mi frente, mi actitud, mis ganas, mis ganas. Ese entusiasmo y perseverancia lo confirmó el mismo chef ejecutivo de La Rosa Náutica, Eduardo Castañón, uno de los más reconocidos en Perú y cuyas propuestas han maravillado por años a nacionales y extranjeros en este restaurante tan famoso. Acá siempre somos un restaurante que no tenemos realmente miramientos si es de algún país específico o si tiene algún tipo de especialidad o lo que fuera. Las oportunidades siempre se le da en general a cualquier individuo y en este caso, bueno, hubo la particularidad que justo en ese momento necesitábamos a un elemento dentro de la cocina porque tampoco no es que postiemos mucho cuando necesitamos gente. Entonces, como que la gente va llegando sola. Y nada, fueron cosas del destino y, bueno, creo que también las ganas de él de decir, mira qué bonito lugar y me gustaría trabajar ahí, ¿no? Y de alguna manera se dio la oportunidad y como a cualquiera, si te dan una oportunidad y la quieres, es de alguna manera aprovechar. Creo que él la ha sabido aprovechar bastante bien y, bueno, y así fue más o menos el encuentro entre Jim y el restaurante más que nada. Los detalles, la atención y la calidad son cartas de presentación de este restaurante. Por eso es visitado por artistas de talla mundial y grandes personalidades de este país. En cocinar también, por ejemplo, tenemos una reserva de 40 personas. Hay que ver el tema de vajillas, que la vajilla esté completa, la mercadería que esté completa. Si se le va a ofrecer carta completa o una carta reducida. Cuando son grupos grandes, siempre se maneja con cartas reducidas. O sea, de la carta solamente tienen tres opciones de entrada, tres opciones de postre y tres opciones de postre. Jim pasó de ayudante de cocina a su chef, la mano derecha de Eduardo Castañón. Él revisa las propuestas, lidera la cocina y da el visto bueno final de cada plato antes de que llegue el comensal. ¿Será que allí en algún momento va a ser el profesor central de acá? No, no lo veo, no lo veo, pero porque siento que me falta muchísimo por aprender. Siento que me falta mucho por conocer también y en eso estoy, en eso estoy. Quiero alimentarme más, quiero aprender muchas cosas más. La gastronomía a veces suena fácil decir gastronomía, pero detrás de un plato hay una logística, hay una minería increíble. Desde la pesca, desde la materia prima, hay una logística increíble, increíble. Que a veces uno se sienta a comer y uno dice, ay qué bonito plato, pero ese plato tuvo una trayectoria larga, larga, porque es desde la materia prima, desde la producción, desde la creación, desde el arte. Es inmenso. Su presencia no solo ha agregado propuestas caribeñas al menú de la rosa náutica. Además, como líder, ha mejorado el ambiente y ha fortalecido la cortesía y el respeto en el lugar de trabajo. Otra cosa que te pasa muchísimo a los venezolanos cuando llegan es el tema de buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo encontraste tú el restaurante? Porque uno como que siempre quiere llegar y no es costumbre. ¿Cómo puede ser el proceso? Sí, de hecho, no lo veo como costumbre, siento que es un tema netamente de educación, no lo veo tampoco como un tema cultural tampoco, porque siento que eso siempre va a ser tema de educación. Sí me chocó un poco, porque precisamente nosotros lo vemos de esa forma, quizás a nivel cultural se ve acá de otra manera, pero siempre fui muy enfático en eso, de que se cumpliera eso, de que fuera como que una norma dentro de la cocina. El que llega, saluda, el que se va, se despide. Buenos días, compañero, buenos días. Siento que eso rompe el hielo y hace mejor engranaje, hace mejor el equipo, porque para mí siento que es una ofensa, ¿no? Que tú llegues y no te determine y vaya de una vez, no, 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 ya va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho, hasta luego. Siento que es un tema muy importante. Dentro de un equipo, el equipo que sea, el equipo laboral que sea. José, ¿recibiste la reserva? ¿La reserva recibiste? Sí, 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 sí. Hay una carta reducida, el 25 costado. Ya la que sé. ¿Y tu nombre? Jim Brown. Ajá, cuéntanos un poco. Cuando me preguntan mi nombre, digo como, mi nombre es Jim. No, Jim. Jim Brown. Mira, mi padre viene de un pueblo al sur del estado de Bolívar, se llama El Callao, Tierra del Oro, Tierra del Calipto. Y eso fue una mezcolanza muy grande también, años no sé cuánto, por la explotación del oro, vinieron muchos extranjeros, muchas empresas extranjeras. Y entre esos, franceses, ingleses, de las Antillas. Y creo que por ahí viene la cosa. No lo sé, yo creo que ni mi papá lo sabe. Esa risa, el entusiasmo y la actitud con la que ha enfrentado la vida le ha ayudado a estar en este lugar. Él agradece los valores inculcados por sus padres principalmente y al Perú por todo lo que le ha dado en estos últimos cinco años. Jim, nosotros tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados y nosotros queríamos saber tu opinión. ¿Tú crees que acá en Perú es posible lograr las metas, los sueños y todo lo que tú te propongas? Sí, considero que sí, considero que sí. Sin duda alguna creo que aquí, allá o más allá, siempre nuestro enfoque va a ser el mismo, o debería ser el mismo, que es evolucionar. Evolucionar para mejor, crecer con ambición. Sabemos que la ambición tiene sus pros y sus contras, pero necesitamos siempre ese toque de ambición, de querer lograr las cosas, nuestros objetivos. Y sí, sí, sin duda, creo que el Perú ha sido un país que le ha abierto las puertas a muchos venezolanos y a nacionales, por supuesto también, por supuesto. Pero sí, siempre con el enfoque, siempre con esa ambición, con esa perseverancia, creo que sí podemos lograr lo que nos propongamos. Gracias. 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 Gracias.